Recibe Grimi, Grimi colocándola por abajo bien, gira Gastón Díaz, ahí va Díaz, levantó para Auche, ahí está Auche, la bajó, lo tiene Auche, ahí está, gol, gol, gol de Racing, gol de la Academia, Auche, endemoniado, para el primer grito sagrado de la noche, para el primer grito sagrado del campeón. A ver Príncipe, a ver Príncipe, sigue Milito, espera Milito, que bien hizo la pausa, por favor, Díaz, Díaz, gol, Auche, gol, gol de Racing, Auche, le pegó Díaz, pero el que la armó, el que la armó, el que la gestó con su pausa, con su cabeza y con su pase, fue Diego Milito. El segundo de Auche, el segundo de la Academia, gana Racing, va Gastón, sigue Díaz, para Milito, es ahora, es ahora, Milito, gol, gol de Racing, el Príncipe del Gol, Diego Alberto. Un muy buen partido en su regreso al fútbol argentino, le regaló Zaja, atención Brian Fernández, Brian Fernández, ahí está, gol, gol, gol de Defensa y Justicia, Brian Fernández, aprovechando el error de Zaja en la salida, se desconcentró el chino, le regaló el primer gol en la historia, en primera división. Gracias.